Hola, hoy les voy a mostrar lo que son estos soportes para teléfonos celulares Las medidas son esas, 72 centímetros, igual a 28 pulgadas de longitud, o sea de largo Y si ven estas son las especificaciones, esto lo compré a un supermercado, me costó 3 dólares Y no tiene muchas especificaciones, solo es para poner tu teléfono celular de una forma que pueda ser sujetado Y yo anteriormente había comprado una, y les voy a contar la experiencia que tuve Esas son las partes que la conforman, la pinza, el sostenturo, lo que es el lazo metálico que va dentro de un plástico Y el gancho que va en una mesa o en cualquier objeto Nada más, dentro de esta caja viene lo que es el artefacto Nada más Y trae lo que es una pequeña bolsa junto con su artefacto Ahora, trae lo que es un anillo que se va sujetado en esta parte Acá Trae también lo que es el sujetador, o sea lo que es la cuerda que se puede movilizar Esta cuerda es bastante resistente, te puedo decir que es bastante fuerte Y no se quiebra tan fácilmente Porque es como un metal que va dentro sujetado Aquí se puede ver como va saliendo el metal dentro de la cosita esta Y el sujetador Ahora, si ves, esta parte en la caja viene como que se fuera de metal Ya te lo muestro acá ¿Ves? Pero en realidad es plástico No es metal Solo el metal que sale por este lado y como que va sujetado A mi la vez pasada que compré uno me pasó un error Que quizás me duró un día ¿Por qué? Porque esa parte viene como que no viene pegado Solo viene introducido Y se me quebró Realmente lo intenté pegar con muchas cosas Pero no me dio resultado Hasta pensé echarle un poquito de cemento Pero no me funcionó Así que realmente me tocó comprar otro Porque se me quebró fácilmente Otra persona compró otro similar y no le pasó lo mismo Así que yo espero que no me pase esto con este Ya que esto de aquí no viene pegado Ni tampoco de acá Otro problema que trae es de que simplemente Esta parte de acá no es muy segura La instalación es bastante fácil Tú solo vas a tomar esta parte de acá Y el anillo automáticamente se lo vas a poner en esta zona Acá Vas a agarrar Lo que es tu Por decir esta cosita Y lo vas a presionar hasta escuchar un clap Y ya está puesto Y con esto se lo vas a tocar para que quede un poco más sostenido Si ves esto hace que sea un poco más durita la cosa Y queda un poco más como que socado Para que tu teléfono no se va a deslizar tan fácilmente Aunque realmente se desliza muy fácilmente Si el teléfono pesa un poco más Y pues con esto tú solo vas a tomar esto Que es como que el gancho lo vas a poner en la superficie Que tú quieras poner tu teléfono Y ya queda engrampado en esta zona Yo te recomiendo que Para poder poner tu teléfono lo curvas bastante Porque se le va a dar una mayor sostención Para que esto sea un poco más seguro De hecho en la caja En la caja lo muestra curvo Ya ves Que eso funciona para que tenga una mayor resistencia Ya que si lo pones recto Esto se va a ir hacia un lado Y tu teléfono se puede caer Y que mejor Ya cuando lo tienes así Pues ya solo es acomodar tu teléfono celular en esta parte Primero yo te recomiendo que tomes la medida De como vas a querer usarlo O la distancia que le vas a dar para usarlo Y que todavía no le pongas el teléfono Hasta que lo tengas completamente instalado Al tamaño y a la posición que tú lo deseas Lo mueves Lo acoplas Y ya cuando tengas la posición O el tamaño O como quieras poner la distancia Con tu teléfono Le pones el teléfono celular Cuando ya estás seguro De que ya está al tamaño O a la distancia que lo quieres poner Y eso sería todo Si ves Automáticamente esto queda un poco temblando No es 100% recto Que se va a quedar un móvil También lo tienes que hacer un poquito de sustención Pero siempre va a quedar Un poco moviéndose Como que dejarlo un momento Para que haga estabilidad De ahí tú lo puedes mover O curviar O la forma que tú deseas Pero como te digo siempre Quita antes el teléfono Y luego haces el movimiento Que vas a hacer Y tú lo puedes mover En la posición que deseas Como te digo Primero tienes que quitar Lo que es El teléfono Y luego mover El alambre Para captar La posición que deseas tener Y ya cuando lo tengas Pues pones el teléfono Este da un giro De 360 grados Que tú lo puedes acomodar A como tú desees O la dirección que desees Un poquito más arriba Un poquito más abajo Etc Y realmente Esto con el tiempo De tanto que lo estás moviendo Se va como que el imán Y va quedando un poco más liso Y como que a veces Ya llega el momento En que no se puede sostener Solo Y se va así para los lados Y tienes que buscar Una posición exacta Para ponerlo Pero Para un producto Que no es muy caro Creo que vale la pena Comprarlo Y recomprar Si realmente Te está gustando La función